Tras lo señalado en un medio de comunicación local por el subgerente de defensa civil de la comuna de Trujillo, el cual manifestaba que Alianza para el Progreso no contaba con los permisos correspondientes para realizar el aniversario de cumpleaños de su líder fundador, César Acuña Peralta, Eduardo Azabache, administrador regional de APP, salió al frente y desmintió lo antes señalado, mostrando documentos que acreditan los permisos ante la municipalidad, su prefectura y también el IPD. Hemos tramitado ya con anticipación algunos de ellos, por ejemplo, el uso de la explanada del IPD, que es regentada por el IPD, ya cuenta con una autorización. En segundo lugar, hemos hecho el trámite de las garantías correspondientes ante la prefectura y también la Policía Nacional, que nos va a apoyar ese día con efectivos policiales. Y también tenemos de la misma municipalidad provincial de Trujillo la autorización para el bloqueo de vías, dado que se va a ocupar una buena parte de la avenida Jerónimo de la Torre. Eduardo Azabache manifestó que como partido político son respetuosos de las normas establecidas. Es así que con anterioridad han presentado toda la documentación solicitando los permisos necesarios, los cuales ya los tienen, sin evitar ningún tipo de trámites para el desarrollo del evento de este viernes 10 de agosto. Asimismo, hoy día por la mañana hicimos el ingreso de nuestra solicitud para la autorización del montaje del escenario, donde va a ser el evento. Esto se ha presentado a Defensa Civil y obviamente ellos tienen que hacer una inspección una vez que el estrado esté montado para verificar que hayan condiciones de seguridad. El estrado debe empezar a montarse el día de mañana jueves y estar listo el día viernes, hasta que el día viernes mismo la municipalidad con Defensa Civil podría inspeccionar las condiciones de seguridad y darnos el certificado. Asimismo dijo que están realizando los pagos respectivos a ABDAI y además han contratado a una empresa con seguridad y experiencia para que pueda dotarles de fuegos artificiales y es la misma compañía proveedora de estos servicios los que realicen el permiso ante la SUCAMEC. Finalmente señaló que el evento está garantizado y también contará con la seguridad correspondiente. Gracias por ver el video.